Es muy misterioso el fenómeno de la creación, pero tuve esta imagen de un joven en un jardín convertido en un perro después de que adoptó un perro. Obviamente la idea nació porque yo adopté un perro, que es el que sale en el cortometraje, que es Bola. Y pues tuve esta idea como extraña, que qué pasaría si Bola. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla. Y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los creadores, con los realizadores, con las personas, con quienes conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. En su edición 2022, el festival de cortometrajes más grande de la India, el Bengaluru International Short Film Festival, definió al cortometraje mexicano Adopte un perro como merecedor del máximo galardón. Con ello, el filme dirigido por Juan Manuel Barrera ha sido preseleccionado automáticamente para el visionado de los premios Oscar en la categoría de mejor cortometraje. Adopte un perro es una comedia negra, surrealista, que cuenta la historia de Emilio. Un gris oficinista que adopta a un perro callejero, el que cuando lo lleva a su familia de su prometida, esos los reciben como uno de los suyos. Tanto es así que Emilio siente que está siendo reemplazado por el pequeño Aníbal. Hoy me da mucho gusto recibir a Juan Manuel Barrera, realizador, autor de este corto, que como bien él nos contaba en esta información, fue seleccionado con el premio que entrega este Festival de la India. De inicio, Juan Manuel, cuéntame sobre las entrañas del documental. ¿Cómo es que se gestó? Pues mira, Paula, este cortometraje se gestó, pues ya tiene varios años. O sea, formaba parte de un conjunto de cortometrajes que iban a ser como un largometraje que se llamaba Manual para vivir en sociedad. Entonces era un conjunto de cortometrajes que giraban en torno a personas que son incapaces de adaptarse a la sociedad o lo hacen de una manera patológica, ¿no? Entonces cada cortometraje tenía el título de una instrucción para, bueno, de manera irónica, para adaptar, bueno, para triunfar en la sociedad, ¿no? Este, uno de ellos es Adopte a un perro. Y bueno, en ese conjunto estaba, pero digamos que lo independicé, ¿no? Como que lo extraje porque es más complicado hacer un largometraje. Y me empecé a enfocar ahí. Todo surgió, pues no sé, es muy misterioso el fenómeno de la creación, pero tuve esta imagen de un joven en un jardín convertido en un perro después de que adoptó un perro, ¿no? Obviamente la idea nació porque yo adopté un perro, que es el que sale en el cortometraje, que es Bola. Y pues tuve esta idea como extraña, ¿no? Que qué pasaría si Bola empezara como a desplazarme en la sociedad y ella pues creciera, ¿no? Y siendo ese animal como tan, el perro tan tierno, ¿no? O sea, y este, como invertir los valores, ¿no? Los roles, los roles sociales, ¿no? Como en un absurdo, ¿no? Como este cuento de Gogol, de la nariz, ¿no? Que la nariz del personaje se convierte en un personaje superior a él, ¿no? Entonces, este como absurdo surrealista, pues fue lo que me atrajo. Oye, Juan Manuel, pero esta historia que cuentas, que surge a partir de una anécdota, nos resulta bien conocida, ¿no? Por eso hay ese espejeo entre el espectador y lo que ve en la pantalla, de cómo diariamente nos esforzamos por pertenecer a un cierto sector, ya sea en cualquier edad, como estudiantes, como empleados de cualquier lugar, como personajes que somos sociales y tratamos de encajar. ¿Cómo es que esta historia, háblame de esta característica que tiene el cine y el arte en general, de tomar una historia que parece un guiño, una anécdota, y convertirle en un eco de, pues, de un gesto humano, ¿no? Que nos hace identificarnos. Ajá. Bueno, ya digamos que después de que tengo esta idea, la empiezo a desarrollar, ¿no? Entonces ya hay que darle más un sentido. Y, pues, surge esto que comentas, ¿no? Como que este personaje que tiene, como que está obsesionado por encajar a un grupo, ¿no? En este caso, pues, es una familia tradicional de Puebla, con la que él busca, pues, sí, el amor, también está enamorado, pero, pues, también una posición, ¿no? Una posición social. Y cómo se da cuenta de que ese objetivo se le empieza a desmoronar y es incapaz de aceptar esa realidad, ¿no? Entonces trata de torcerlo, trata de negar hasta que finalmente, pues, pierde su dignidad humana, ¿no? Y, pues, esa transformación me parecía como muy interesante. Y, pues, eso te permite el cine, ¿no? El arte en general, pues, imaginar situaciones hipotéticas en las que cualquiera nos podemos ver envueltas, ¿no? Sin darnos cuenta, este, podemos estar perdiendo nuestra dignidad, por ejemplo, ¿no? Igual no te das cuenta, ¿no? Sí. Así es. Oye, y ahora cuéntanos sobre el periplo de la producción. Cuenta con la producción de Ana Mari Ramos, alguien que desde hace más de una década yo creo que ha estado muy presente en el ámbito de la cinematografía en Puebla, pujando desde diversos aristas en la producción, en la dirección. Cuéntanos cómo fue hacer este equipo, cómo lograr el rodar este cortometraje y verlo ya proyectado. Este, bueno, pues, sí, Ana Mari fue un elemento crucial. Ella fue la productora. Este, pues, los dos nos abocamos como a conseguir el, bueno, los recursos, ¿no? Porque, pues, sí, como teníamos una idea como visual, ¿no? Del corto, pero, pues, no sé si, ah, pues, sí, lo quiero, quiero que se vea padre, ¿no? Pero, pues, sí, se necesita dinero para invertir en, pues, en el equipo de iluminación, de fotografía, de decoración, ¿no? Entonces, este, pues, Ana y yo hicimos como un plan de producción, ¿no? Este, conseguimos, bueno, el apoyo del Fonca, bueno, del extinto Fonca. Ya tiene tiempo que ganamos ese apoyo. Y también hicimos sinergia con empresarios poblanos, ¿no? Que también sin ellos, pues, no hubiera sido posible, ¿no? Este es el caso de la productora BuzzFims, que nos apoyó con el equipo de cámara, ¿no? Este, la empresa Integrarte, ¿no? Que nos, bueno, a través de unos restaurantes y otros hoteles también, porque vino gente de México. Entonces, sí, fue una logística como muy, este, importante, ¿no? De conseguir varias cosas, ¿no? Que con el simple apoyo que te dan, pues, tampoco cubre todo, ¿no? Entonces, tú tienes que ver también cómo moverte, ¿no? Incluso hasta nosotros terminamos poniendo, ¿no? O sea, también nosotros nos volvemos inversionistas. Entonces, sí es así como un, pues, sí, una amalgama de personas, de grupos, instituciones, ¿no? También el Instituto Municipal de Arte del municipio nos apoyó, la Secretaría de Turismo. Porque si no, pues, este, se queda corto, ¿no? Se queda trunca la visión que tienes, ¿no? Este, no, no se logra, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, o sea, para bien o para mal en el cine, sí pesa mucho. Aunque hagas cine barato o cine económico, pues, es caro, ¿no? O sea, como que no existe eso. O sea, necesitas, este, no lo puedes hacer tú solito en lo individual, ¿no? Necesitas el apoyo de gente y de instituciones. Y, pues, sí, tuvimos la fortuna de contar con estos apoyos. También en las locaciones el Edificio María nos abrió las puertas, ¿no? Para esta historia un poco loca, ¿no? Y a pesar de que es un edificio de abogados, ¿no? Como gente muy estricta y muy tradicional, pues, nos abrió las puertas, ¿no? Como que siempre, este, te encuentras en el camino gente generosa. Entonces, este, pues, así fue, digamos, esa parte de producción y luego la parte de posproducción también para conseguir el equipo de, bueno, los estudios más bien, para hacer la corrección de color, diseño sonoro, ¿no? Elaboración de copias para mandarlas a los festivales porque las piden en cierto formato. Entonces, pues, sí, sí fue como muy importante toda esa parte. Sí. Oye, y también cuéntanos sobre el camino que tuvo el corto para llegar a este festival y ganar este premio. ¿Cómo fue este periplo de Adopte un Perro? Pues, digamos, terminamos, la filmación fue en el 2019, antes de la pandemia, finales del 2019, este, lo cual estuvo bien, la libramos, pero ya después fue el proceso de montaje, ¿no? Duró un tiempo y, bueno, posproducción, se empieza a mandar a festivales, no queda, ¿no? Ninguno como que tarda en, pues, sí, en encontrar su camino hasta que es seleccionado en Francia, ¿no? Aquí, pues, fue rechazado en varios festivales y en Francia sí nos abrieron las puertas, ¿no? Que es un festival, pues, yo diría que es el segundo festival más importante de cortometrajes, es en la parte sur, es en Next Provence y, pues, ya a partir de ahí como que encontró su camino, como que empezó a hacer ruido, después llegó este festival de la India, ahorita está en Monterrey, ahorita está la semana del festival de Monterrey, ya se exhibió el viernes pasado y el miércoles otra vez y, bueno, ahorita ya nos hablaron de otros festivales en España y otro aquí en México, entonces, pues, ahí va, como que va agarrando vuelo, ahora sí, en este 2022. Tuvo que tener suerte primero, ¿no?, hacia afuera para lograr rebotar y ser visto aquí en México. Oye, ¿y qué significa, cómo fue la recepción, la proyección de Adopte un Perro en este festival de la India contra cuántos compitió? Ahora, lo que significa tener este pase, digamos, al visionado de los premios Oscar. Detáyanos un poco más, Manuel. Bueno, primero la preselección. Al Festival de la India llegan aproximadamente 3,000 cortometrajes de todo el mundo y seleccionan para la competencia internacional, pues, no me acuerdo cuántos son, pero entre 30, como 30 cortometrajes, entre 30 o 40. Entonces, ya con, digamos, de esos, en esa competencia quedamos y pues sí fue muy gratificante, ¿no? La verdad, yo no esperaba ganar porque el nivel está muy arriba, ¿no? O sea, y es como a nivel mundial porque precisamente este festival ofrece el, como tiene esa, digamos, esa premio, ¿no? Pues por así que andan los directores como polilla, ¿no? En la luz. Entonces, se meten todos, ¿no? Para, en ese tipo de festivales, ¿no? Para ver si quedan en la preselección de los Oscar. Entonces, pues digamos ya, ahorita, pues sí es muy gratificante, vamos a ver, vamos a, tenemos ya el pase este que es un privilegio porque no cualquiera puede mandar su cortometraje a la academia, ¿no? O sea, tienes que pasar por estos, estos, este, medios, ¿no? No es directo, ¿no? No puedes, no hago mi cortometraje y se lo mando a los Oscars, ¿no? Así no funciona. Entonces, pues, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, este, hasta dónde llega, ¿no? Sí. Oye. De la recepción, pues, no supe muy bien porque como, pues no estuve, pero me dijeron que bien, que gustó, ¿no? No sé hasta qué cierto punto. Pero, ¿qué, qué identificó el jurado en, en el corto? Este, pues, fíjate que no, no he recibido la comunicación. De hecho, les escribí hoy para preguntarles, ¿no? Así como, pues, una retroalimentación, ¿no? Pero, pues, no, 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 así que no te sé decir porque no, no, no sé. Pero faltaría ver qué es, qué es lo que, lo que vio en el corto. Sí, exactamente. Oye, ¿y qué significa de manera personal este corto en tu carrera fílmica? No, porque muchas veces igual, como decías, nace a partir de un proyecto mayor, depositas en él tu atención, lo desarrollas, lo logras proyectar y concretar, pero me imagino que siempre los artistas suelen tener muchas cosas por ahí en el escritorio, ¿no? Tienen varios proyectos, algunos los desarrollan, otros se quedan en el tintero, pero ¿qué significa este corto en tu carrera, Juan Manuel? Pues, ya había hecho otros cortometrajes, pero digamos que este sí fue como un reto como más especial porque estaban involucrados más actores, ¿no? Y también como que una historia no tan lineal o tan... Bueno, sí es lineal, pero más bien no tan tradicional, o sea, como que tiene como elementos de comedia, ¿no? Pero también de tragedia, entonces, sí, sí, digamos que en la parte de dirección sí era como más complejo esa parte, ¿no? Porque se te podía salir de las manos, ¿no? O sea, como que la comedia pues no resultara ser... no te diera risa, ¿no? Entonces, lo cual es muy trágico. Entonces, este... Yo creo que eso, pues, sí fue... Es como algo muy bueno para mí porque, como te decía, es un reto a nivel como de imagen, de la propuesta visual, como de actores y de puesta en escena ya de un guión como más complejo de los que había hecho de ficción. Sí. ¿Y cómo es que decidiste ahora que hablas de la comedia darle este tono, digamos menos, si bien me imagino sí sigue siendo al final un drama, ¿no? Esta confrontación del personaje. Darle este giro, dices tú, cómico, surrealista en un país como México en el que esta palabra tiene un significado digamos ya per se. Sí. Pues, a mí siempre me ha gustado la comedia y también el surrealismo y la fantasía, ¿no? De hecho, como que había dejado un poco de lado, bueno, atrás, ¿no? Esa parte mía, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Y ahorita como que pues me empecé como que esa historia pues como que trajo esas cosas de atrás, ¿no? Que venía, bueno, que están dentro de mí y pues aquí en México pues creo que que se encaja muy bien ese tipo de humor que me gusta como que es muy ácido porque creo que así vivimos hasta cierto punto, ¿no? O sea, de repente hay cosas que que son trágicas pero dan risa al mismo tiempo, ¿no? Como que esa indefinición de emocionar, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Lloro? ¿Qué hago? ¿Me río? O sea, como como que eso eso me atrae mucho y pues sí, también de estos héroes cinematográficos que que me gustan bueno, que respeto mucho como Luis Buñuelo que es un es un digamos un ícono para mí y poder adentrarme en este como historias surrealistas, ¿no? Como sin sentido este pues también también me me gusta mucho. ¿Y qué es lo que sigue de manera personal? Juan Manuel ¿Qué hay? ¿Qué hay de proyectos en desarrollo nuevos? Pues ahorita estoy escribiendo es una una historia todavía no puedo decir sobre qué pero es una historia que que es fantasía y combinada con realismo que es este creo que es lo que a mí me como que me siento muy cómodo en en esos terrenos, ¿no? como que regresar a mi origen de fantasía pero también como con algo con una perspectiva realista entonces estoy desarrollando ahorita una historia como en ese con ese estilo y es un largometraje, ¿no? Todavía es como a largo plazo o sea no va a ser como como inmediato pero pues en eso estamos ahorita Oye Juan Manuel y en esa balanza digamos de proyectos ¿cómo han afectado a ustedes como realizadores a ti de manera personal todos estos cambios que ha habido en el IMSINE a partir de los cambios que se dieron en los fondos cinematográficos en los apoyos que se daban a los creadores que cambiaron de nombre pero también de formas digamos de entrega los comités fueron han sido otros las las directrices han sido otras ¿cómo ha cambiado para ustedes para el gremio estos cambios en las políticas culturales de los apoyos cinematográficos? Pues por un lado están bueno como como abriendo nuevos nuevos campos o nuevas nuevos apoyos no sé si sepas de que abrieron un apoyo acá en Puebla y que ya han ganado algunos largometraje entonces digamos que digamos yo creo que eso es algo positivo pero también creo que todo este como relajo que hay pues como que crea incertidumbre o nos crea como incertidumbre a todos los creadores porque pues no sabemos realmente pues cuál es la seriedad o cuál cuál es la palabra ahora de ahora sí que del gobierno si si van se van a mantener van a cumplir con su palabra de no de no este recortar fondos pero pues no no sabemos está este caso de varios cineastas que se quejaron que escribieron a a la Secretaría de Cultura porque no les habían pagado entonces pues no sé está está como un poco ambiguo todo por un lado pues sí está bien esto pero por otro pues está un poco incierto sí oye y para cuándo podría verse adopte un perro aquí en Puebla dado que tuvo digamos esta esta vuelta curiosa de verse primero fuera para cuándo podría ya verse aquí en en la ciudad en algún espacio en la ciudad pues esperemos que se pueda ver en el en un festival que hacen acá en noviembre yo creo que ahí se va a poder ver y pues estaría anunciando ¿no? o sea y ahorita se puede ver en línea durante el festival durante lo que el festival de Monterrey se puede ver en línea este acceso a México pues algo para que nos que nos hiciera nos quisieras comentar Juan Manuel para cerrar esta conversación el hecho de que un proyecto de Puebla gane de manera internacional la forma en que deja ver quizá un poco la dinámica de cómo se desarrolla el cine en esta ciudad lo mucho o poco que pueda hacerse pero pero también el intenso camino que debe de seguir un realizador para lograr ver concretado un proyecto echando mano de esfuerzo propio pero también de apoyo de colegas que se suman a los proyectos danos una reflexión final Juan Manuel bueno yo hablando de esto que comentas pues sí yo cuando empecé como que el panorama aquí en Puebla era muy diferente o sea como que era más más virgen por decirlo así y ahorita pues ya como que hay más gente ¿no? lo cual pues es positivo porque pues habla de que Puebla puede como despegar ¿no? o sea como que va teniendo mayor fuerza incluso en este cortometraje pues se sumaron como estudiantes de la carrera de cine de la UAB o recién egresados entonces pues sí elementos que antes no había ¿no? entonces que ellos también están como generando nuevas pues nuevos espacios nuevas dinámicas en la ciudad entonces yo creo que pues se va a ir para arriba ¿no? yo creo que se va a ir para arriba Puebla y este pues no sé si dependerá también de nosotros ¿no? no esperar a que pues de que el gobierno o alguien nos quiera resolver las cosas ¿no? sino que haya como que nosotros mismos generemos nuevos espacios nuevas nuevas dinámicas así es así es abrirse el camino a partir del trabajo la colaboración ¿no? echando mano de la creatividad y los recursos que cada uno vamos llevando y haciendo en el camino Juan Manuel por último ¿dónde saber más de tu trabajo? ¿dónde conocer tu trabajo? este pues tenemos una página en Facebook que se llama Juana Films Juana Films ahí este pues ahí estamos subiendo todo lo que hacemos en la productora ajá así es pues estamos pendientes entonces cuando dé la vuelta cuando por fin pueda verse aquí adopte un perro y mientras hay que buscarlo en línea como parte del Festival Internacional de Monterrey sí pues te agradezco mucho Juan Manuel y seguimos en comunicación ok gracias Paula hasta pronto hasta pronto fe me o no 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 Gracias por ver el video.